La campaña electoral mexicana se ve cada vez más influida por la represión ocurrida hace ahora seis años en el poblado de San Salvador, Atenco. Las críticas ante actuación de los medios de comunicación y políticos locales se reproducen nuevamente. A pocos días para las elecciones, veamos. Para allá ya está lloviendo. Miles de hectáreas que simbolizan la lucha por la tierra. Los pobladores de Atenco, en el Estado de México, han resistido durante años las presiones del gobierno para construir aquí carreteras, aeropuertos y centros comerciales. Nosotros desconocemos a quién beneficie realmente. Suponemos que beneficia a la gente de dinero, a la gente que puede invertir, y la misma gente que nos expropió en 2001, la misma gente que encarceló a nuestros compañeros, la misma gente que ahora quiere ser candidato de la República. La resistencia de este pueblo se hizo mundialmente conocida en 2006, cuando la represión policial provocaría cientos de detenciones, decenas de violaciones y dos muertes. La orden para realizar este operativo fue obra de Enrique Peña Nieto, candidato ahora del Partido Revolucionario Institucional para la Presidencia de México. Jamás lo hemos olvidado ni lo olvidaremos, y a él lo señalaremos siempre como el represor, como el asesino, como el violador, como un ser insensible. Reprimió a nuestra gente y en sus manos lleva sangre del pueblo de Atenco. Organizaciones de derechos humanos no solo criticaron la actitud de las fuerzas de seguridad, sino también la de muchas televisoras mexicanas que cubrieron el acontecimiento. Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión, yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Pero no sacaron, de manera honesta, qué sucedió en cada hogar, qué sucedió donde allanaron las viviendas, qué sucedió, no vieron la sangre que se regó por todo el pueblo. Tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública. Asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública. Lo sucedido en Atenco influye constantemente en la actual campaña presidencial, siendo incluso parte del detonante del movimiento estudiantil Yo Soy 132. Porque son la esperanza, jóvenes. Ustedes son la esperanza de que realmente haya un cambio en nuestro México. O sea, esa juventud dormida que creíamos que estaba, ha despertado. Un despertar anhelado por miles de mexicanos, hartos ya de corrupción, pobreza y represión. Estos movimientos sociales, al igual que años atrás mostraron los pobladores de Atenco, han decidido intentar cambiar la situación de su país, alejados del miedo. Rodrigo Hernández, Telesur, Atenco México.